Facundo, te escuchamos. Sí, gracias Darío, información que tenemos desde el cuartel de bomberos voluntarios de Esquel, un procedimiento que desarrollaron los bomberos de nuestra ciudad allí en la zona del viejo expreso patagónico La Trochita, en la calle Don Bosco puntualmente. Recordemos que hace algunas semanas atrás, un mes y medio atrás aproximadamente, también se desarrolló un procedimiento porque las alcantarillas estas que se instalaron hace poco, donde se hicieron los cordones cunetas, hizo parte de la pavimentación, del adoquinado, también se instalaron unas alcantarillas, pero que aparentemente traen alguna complicación porque están muy separadas, ¿sí? Y una persona, bueno, ya tuvo un accidente que quedó con un pie enganchado de esta alcantarilla y en la tarde noche de ayer ocurrió algo similar. Vamos a hablar con Miguel Andén, que es el jefe del cuerpo activo bomberos voluntarios de Esquel, bueno, para consultarle cómo fue el procedimiento y cómo ocurrió este hecho. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a la audiencia. Sí, pasadas las 19.50 horas de ayer tuvimos otra persona que tuvo una emergencia con estas alcantarillas con características similares a la anterior, ¿no es cierto? Rebaló y, bueno, quedó atorada en un muslo, donde, bueno, tuvimos que... Ya el procedimiento fue distinto, o sea, fue a otra hora, no había tanto frío, y, bueno, se tardamos mucho menos. O sea, lo que se hizo fue cortar, ¿no es cierto?, los caños estos, porque está construida de caños tubing, estas especies de rejillas, tuvimos que cortar y, bueno, expandir con las tijeras nuestras expansoras para poder retirarlo. ¿Una persona mayor que le ocurrió esto, Miguel? Sí, una persona mayor. Bueno, por suerte no sufrió, ¿no es cierto?, hipotermia ni fracturas, ¿no es cierto?, fue solamente golpes. Pero, bueno, tiene 80 o 90 centímetros de profundidad, y esto hace que sea imposible, ¿no es cierto?, poder salir por sus propios medios. Así que, bueno, tuvimos que cortar y, bueno, lo sacamos de esta persona y de ahí se retiró a su domicilio, ¿no es cierto?, acompañado, pues, bueno, no sufrió nada más que la caída. Bueno, estos desagües, Miguel, decíamos, tienen una alcantarilla superior, construidas, decías vos, con caños tubing, que son los caños redondos, ¿qué separación hay entre caño y caño aproximadamente? Sí, es relativo, hay partes que está aproximadamente unos 15, 15, 18, y hay partes que está a 20 centímetros, más o menos. Lo que pasa es que los caños, estos caños tenían particularidad de ser muy resbalosos, o sea, cuando ahora con el tiempo que tenemos, ¿no es cierto?, la lluvia o nieve por ahí hace que sean terribles. Entonces, la gente, bueno, cruza por ahí un resbalón, ¿no es cierto?, y queda atrapada. ¿En qué sector ocurrió esto, igual que la vez anterior? No, la vez anterior fue a la altura de Libertad aproximadamente y Don Bosco. Esta fue en intersección de Don Bosco y Avenida Perón, Holdis sería ahí. Bien, y Miguel, ¿se sabe si será algún tipo de trabajo de poner alguna rejilla? Quizás colocarle algo arriba de la alcantarilla para que esto no ocurra, porque ya es la segunda vez. Sí, no, la verdad que desconozco. Nosotros lo único que nos limitamos es a asesorar, ¿no es cierto?, y a, bueno, se cintó el lugar, pero ya estimo que no debe estar la cinta, ¿no es cierto?, y después desconozco los procedimientos que hará el municipio o a quién le competa esta obra. La verdad que desconozco. Bueno, pero es la segunda vez que ustedes intervienen. ¿La primera vez también tuvieron que cortar el caño? Sí, la primera vez cortamos el caño, lo expandimos de la misma manera, y bueno, fue a la madrugada, a tres de la mañana creo que era, no recuerdo bien, y bueno, suerte que alguien vio, ¿no es cierto?, si esta persona hubiese pasado toda noche atrapada, por ahí el desnace hubiese sido distinto. Ayer fue alrededor de las 19.50, 20 horas, donde, bueno, había mucha gente, y bueno, se pudo trabajar con normalidad, y no llevó tanto tiempo la emergencia, por eso es que las lesiones fueron menores también. Miguel, muchas gracias. No, a ustedes, buenas tardes.